Santiago es de todos, todos somos Santiago, Santiago de Chile, seré mi... Hola, soy Hugo Valencia. La fiesta de Cuasimodo, sin duda, es una de las tradiciones más populares de nuestro país. En la localidad de Colina, Juan Martínez, un reconocido cuasimodista, se encarga todos los años de preservar esta tradición. Te invito a conocer su historia. El ser cuasimodista consiste, es un acto de fe que acompañamos a Cristo sacramentado. Y todos aquellos que están impedidos, como los enfermos, los ancianos, que no pueden participar en Pascua Resurrección, desde ahí nace el cuasimodo. A visitarlos para entregar la comunión. Colina sigue la tradición de muchos años que usando como medio de transporte el caballo y se acompaña, cierto, a través de cánticos. Partí siendo cuasimodista y soy cuasimodista de los seis años. Colina valora mucho el hecho de que tengamos esta fiesta, esta festividad religiosa, porque una que la respeta y se vuelca la comuna en términos generales a participar de ella. Bueno, yo soy oriundo de la comuna de Colina. O sea, yo nací en Santiago, en el hospital, y de ahí mis papás, mis abuelos, yo siempre de la comuna. Yo quiero mucho la comuna.